Y siempre en relación al tema, el ministro de Agricultura reconoce que los sacos de fertilizantes están llevando publicidad al gobierno, lo cual no debería suceder. Los tiempos en los que el fertilizante entregado por el gobierno solo podían llevar el escudo de Guatemala identificando al gobierno, cambiaron. A pesar de que el ministro de Agricultura afirmó a los medios durante la licitación que solo llevaría esta identificación, en la primera entrega de fertilizantes en Xuchitepeque, estos solo identificaban a las empresas ganadoras del proceso, TIXA Maya Fair y hasta la leyenda Puro Calidad. Al ser consultado, el ministro respecto aseguró que no se había dado cuenta. Pudo haber sido un lapso si no dijimos que no tuviera ninguna identificación de marca. ¿Qué marca tiene TIXA ahora? Bueno, es algo que tenemos que ver, pero sí creo que es una observación muy valiosa que nosotros la estaremos tomando muy en cuenta. Por lo que tenemos en proceso que todavía no se está distribuyendo. Ante esto, empezaron a arreglar ya los sacos de fertilizantes. Hoy, en las bases de Guatecompras, aparece que los sacos deben identificarse con la leyenda mínima necesaria que exige Cobuanor, con la fórmula, información de leyes, contenido y peso, y la leyenda Gobierno de Guatemala, programa de fertilizantes 2012 en letras color negro, más el escudo nacional impreso en color dorado. Por una Guatemala en Paz, Mónica Obando y Luis Ache.